21 de diciembre de 2016, RH Noticias, más cargos en contra de Borges, el priista, pero a él se le resbala, por más de 2.3 mil millones. Cancún, Quintana Roo, el gobierno de Quintana Roo presentó 7 denuncias por peculado, desempeño irregular de las funciones públicas, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas que involucran más de 2 mil millones de pesos contra funcionarios de 4 dependencias de la administración estatal pasada, encabezada por el priista Roberto Borges Angulo. Ese fue un castigo divino por ser ratero y priista, apeidarse Angulo. Ya solamente con eso tiene todo su castigo. En conferencia conjunta, y que le quiten el dinero que se robó también. En conferencia conjunta, los secretarios de la gestión pública, Rafael del Pozo de Ergal, este pobre también no tiene mucho, bueno, ni modo, y de gobierno, Francisco López Mena, informaron que los acusados ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado son el exsecretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina y Eliecier Manuel Villanueva Lanz, exfuncionario de esa dependencia, Fernando Escamilla Carrillo, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Planeación, y los exsubsecretarios Ariel Federico Messer y Andrés Canul Novello. Pues ahí tienen, y Borges como si nada. Y así seguirá, porque los priistas le deben muchísimos favores. Y seguramente está guardando el dinero para las elecciones de 2017 y 2018 para su partido el PRI y el PAN. RH Noticias. Gracias. 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 Gracias.